Dios te salve María en plena de gracia, el Señor está conmigo, bendita eres entre todas las mujeres y los hijos del conjunto de tu vientre de Jesús. Bendita la palabra de Dios, 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 bendita la palabra de Dios. Bendita la palabra de Dios, 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 bendita eres entre todas las mujeres y los hijos del conjunto de tu vientre de Jesús. Bendita la palabra de Dios, 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 bendita la palabra de Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias.